Iniciamos de inmediato con las informaciones. El presidente Luis Abinader contrató una empresa internacional para auditar la planta termoeléctrica Punta Catalina. Así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, al dejar posicionado este martes el ingeniero Serafín Canario de la Rosa como nuevo administrador de la termoeléctrica, quien sustituye a Jaime Aristes-Cuder, quien resaltó su gestión al frente de Punta Catalina. Es un proceso que vive una situación internacional para esos fines, obviamente, haciendo la revisión previa de las condiciones de contrato actualmente con género eléctrico de mantenimiento, para ver las medidas, las variaciones, los empanes que se pueden hacer. El señor presidente de la República, el senador Luis Abinader, por la confianza que ha requisitado en nuestra persona para dirigir esta centralidad. Es un proyecto grande e importante para la República Dominicana y este es el equipo que lo puso en marcha y que está operando la planta. Este es un equipo que no hay cómo pagarle. Yo, particularmente, quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido en estos tres años, que hemos estado como administrador general aquí. Y queremos que le brinden al nuevo administrador todo el apoyo que se requiere para seguir operando esta central en las mejores condiciones y que continúe siendo la mejor central termoeléctrica, la más moderna, la que más aporta al sistema eléctrico nacional interponectado. El ministro de Energía resaltó los planes a ejecutar en el sistema eléctrico de República Dominicana.